La doctora Beata Boina, ella es experta en relaciones internacionales del TEC de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Beata, muy buenas noches. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Gracias. Empieza la hora post-Merkel. ¿Qué le espera Alemania? ¿Qué le espera Europa? Mira, esta primera etapa, después de las elecciones que se celebraron en este domingo, pues efectivamente está relacionada con la necesidad de formar una coalición. Una coalición en la cual se encontrarán tres de los cuatro partidos que están, se puede decir, presentes en el portafolio post-electoral. Va a ser una coalición liderada, lo más probable, por SPD, o sea, Socialdemócratas y Olaf Scholz, junto con los verdes y los liberales, o una coalición liberada por este personaje que perdió las elecciones, Arvin Laschet, del partido CDU, junto con los verdes y los liberales. Quedan semanas y meses, como has justamente mencionado, Pepe, para realmente ver hacia dónde van a ir esas negociaciones y si se consigue crear esa coalición. En el caso extremo, yo diría, incluso se podría regresar a una coalición de los dos partidos más grandes, la llamada Gran Coalición entre SPD y CDU-CSU, que esta vez sería liderada por Olaf Scholz. Ahora bien, yo creo que la buena noticia en todo este asunto es que ninguno de los partidos que he mencionado toman en consideración la cooperación o alguna alianza con los partidos de extrema derecha o extrema izquierda. Son los dos que se quedan en el portafolio y la verdad es que a ninguno de los partidos les gustaría sumar a estos dos de los extremos en las negociaciones de la coalición. Lo cual, como digo, es una buena señal porque tanto Alternativa para Alemania como Die Linke, un partido postcomunista, esos dos han perdido bastante en esas elecciones, lo cual es una señal evidente del electorado de que no quieren a los extremos en ningún gobierno. ¿Qué traerá este nuevo curso político de Alemania para Europa? Es la economía más sólida de Europa, por supuesto. Esto interesa a toda Europa y a todo el mundo occidental. La Unión Europea, Europa está observando con gran atención lo que ocurre en Alemania. Todos esperan continuidad, a pesar de que puede ocurrir, obviamente, el cambio en la cancillería. No cabe duda que incluso si esa coalición la va a liderar Olaf Scholz, el vicecanciller y el ministro de Finanzas hasta ahora, va a haber una continuidad en temas, digamos, de mayor impacto. De hecho, recordemos que en la campaña electoral no se habló mucho de la política internacional, no se habló mucho de la Unión Europea ni de Europa. ¿Por qué? Porque básicamente es un tema de consenso entre los partidos que van a formar la coalición. Entonces, aquí yo no esperaría grandes cambios. Lo único que podría preocupar es si el futuro canciller va a tener esa capacidad de liderar a la Unión Europea, como lo hizo Angela Merkel en momentos de crisis que vivió Europa en varias ocasiones. Y si va a tener la capacidad de mantener ese motor franco-alemán, que durante, se puede decir, décadas ha constituido la fuerza motriz de la Unión Europea. Gracias, Beata. Gracias por esta colaboración especial. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.